Con gol de Lautaro Martínez, Argentina derrota por la mínima diferencia a Perú y lo deja prácticamente en jaque mate, así es, Perú se compromete y está penúltimo en las eliminatorias rumbo a Qatar, aunque con muchas posibilidades desperdició penal Perú, lamentable era el 1-1, lo cierto es que Argentina conserva su invicto, y esto dijo la prensa peruana y sudamericana acerca del triunfo de Argentina 1-0 sobre Perú. Bueno amigos, antes de ir con la reacción de la prensa, les quiero mostrar rápidamente cómo está la tabla, en este momento Brasil está ganando Uruguay 2-0, Argentina le ganó a Perú 1-0, está de segundo en la tabla con 25 puntos, para mí Argentina ya está clasificada, aunque bueno, matemáticamente necesita todavía dos punticos. Ecuador empató con Colombia, 17 puntos, Colombia está clasificado directo, 16 puntos, Uruguay está peleando en este momento repechaje, a pesar de que está cayendo con Brasil, Chile está ganando la Venezuela 2-0, Bolivia le ganó 4-0 a Paraguay, y mire dónde está, está cerquitica de los puestos de repechaje, Paraguay 12, Perú que cayó con 11 y último Venezuela con 7. Y arrancamos con el diario ellibero.com, que dijo esto desde Perú, se luchó, pero perdimos la selección peruana, cayó en su partido con Argentina en el Monumental, Jotun desaprovechó un penal para poner las cosas iguales, aprovechar la siguiente fecha. Y esta es la portada del diario ellibero de Perú. Esto ha dicho el diario la ovación de Perú, final en la contienda en el Monumental de Buenos Aires, en donde Argentina derrota por la mínima Perú, Lautaro anotó el único tanto en la recta final del primer tiempo. Por su parte, en la página principal del diario de por punto con de Perú, publicaron lo siguiente en Buenos Aires, Perú perdió 1-0 con Argentina, en la eliminatoria Lautaro marcó para el albiceleste, ya la blanca y roja pudo encontrar el 1-1 desde los 12 pasos, pero Jotun no estuvo preciso, ahora nos jugamos todo en la fecha doble que viene en noviembre. Esto dijo el diario la presión radio, Argentina le gana a Perú en Buenos Aires, el campeón de América se impuso 1-0 gracias al tanto Lautaro, Yochimar, Jotun falló un penal en el segundo tiempo, muchos peruanos deben estar odiando a Jotun, pero no se preocupen amigos, un penal lo falla a cualquiera, hasta los mejores crats han fallado penal. Atención amigos al tweet de Teis Sport, Argentina, como el disco de Proyecto 1, no pares, sigue, sigue, la selección argentina conducida por León del Escalón y le ganó a Perú en las eliminatorias para el Mundial 2022, no cae desde las semifinales de la Copa América 2019 ante Brasil, desde ese momento suma 25 partidos sin perder, que tal esta postal de Teis Sport, está interesante. Amigos yo me despido con TNT Sport, Argentina, quiero ganar la tercera, hablando de la Copa del Mundo, quiero ser campeón, la selección argentina le ganó a Perú y se acerca a la Copa del Mundo de Qatar, y como no nos vamos a lesionar con estos muchachos, y además esta postal que tal, la lámpara de Aladino junto con Messi, amigos like, comenta y suscríbete, si sos nuevo no olvides activar la campanita, chao chao. ¡Suscríbete!